Batido de tots de piña, apio y limón para adelgazar rápido. Sustituyelo por la cena. Le pido que se quede hasta el final de este video. Y si le gusta, espero que lo compartan y le den like. Lo primero que vamos a hacer para este batido es pelar la piña. Y picarla en trozos pequeñitos. La piña es una gran fuente de fibra. Esta agiliza el tránsito intestinal. Es rica en vitaminas y ácidos fólicos. Este ácido promueve la quema de grasa en el cuerpo. Es una fruta diurética y antioxidantes. Mejora la circulación sanguínea y ayuda a evitar problemas intestinales. Elimina las toxinas. Depura el organismo. Disminuye los niveles de colesterol en la sangre. Estimula el sistema inmunológico. Previene la retención de líquidos. Evita el estreñimiento. Desintoxica. Purifica. E hidrata el cuerpo. Luego picamos el apio pequeñito. El apio aporta fibra. Esta mejora la digestión y provoca una sensación de saciedad. El apio tiene excelentes propiedades diuréticas, por lo que evita la retención de líquidos y favorece la pérdida de peso. Tiene propiedades digestivas y antioxidantes. Ideales para mantener la salud de todo nuestro cuerpo. Ayuda a eliminar tocinas, grasas y residuos del cuerpo. Reduce la hinchazón abdominal y provoca una sensación de saciedad. Antes de continuar, recuerda suscribirte, activar las notificaciones y darle a todo. Y dejarme saber desde qué país está viendo este video. Luego, extraemos el jugo del limón. El limón es una fruta con propiedades diuréticas que ayudan a eliminar tocinas y a prevenir que la acumulación de líquidos. Mejora la digestión, promueve el tránsito intestinal y evita que las grasas se acumulen en el organismo. Promueve la pérdida de peso, gracias ya que es una fruta alcalina y cítrica. Agiliza el metabolismo, mejora el pH, es una fuente de fibra y muchos nutrientes. Provoca un efecto de saciedad que es muy útil para controlar el hambre y ayuda a desintoxicar el cuerpo. Este batido de piña, apio y limón para bajar de peso. Existen muchos mitos en cuanto se trata de bajar de peso. Uno de ellos es la alimentación. Un mito que existe es que para bajar de peso es necesario comer lo mínimo posible o solo comer ensaladas. Al bajar de peso, nuestro cuerpo necesita tener una dieta rica en nutrientes y minerales. Para ayudarlo a crear esta dieta, les he traído este batido con ingredientes que tienen un montón de beneficios para el cuerpo. Mi suegra toma este batido dos veces a la semana y además de ayudarla a bajar de peso, la ha ayudado a limpiar el cuerpo y mejorar el colesterol. A continuación, te diré los beneficios de los ingredientes y de este batido. Pero antes de continuar, dime en los comentarios cuál de estos ingredientes es tu favorito y si sabías de todos estos beneficios. Este batido es rico en fibra, por lo que ayuda a mejorar la digestión, el metabolismo y el tránsito intestinal. Ayuda a limpiar el cuerpo de tocinas y residuos innecesarios y ayuda a controlar el hambre y la ansiedad por comer. Ayuda a reducir la hinchazón abdominal, evita el estreñimiento y la retención de líquidos. Ayuda a mejorar el sistema inmunológico, tiene propiedades diuréticas y disminuye los niveles de colesterol en la sangre. Echamos en la licuadora la piña, el apio, el zumo del limón y un vaso de agua. Y licuamos hasta que todo esté bien mezclado. Servimos y listo para tomar. Puedes beber este batido tres veces a la semana, una hora antes de ir a dormir. Recuerda, tendrás mejores resultados si lo acompañas de una buena alimentación y una rutina de ejercicio adecuada a tu cuerpo. Gracias por ver este video, suscríbete y activa las notificaciones para que te entere de todos mis videos. Dale like y comparte con tus amigos y familiares. Hasta el próximo video.